Ahora les contamos que los nuevos rostros de la Asamblea Nacional están a la expectativa de empezar a trabajar, principalmente en temas de seguridad. Sin embargo, sus actividades deberán esperar para iniciar, pues las credenciales recién les entregarán en diciembre. Ella es Amy Gende, tiene 24 años y es asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. El legado de la política lo adquirió de su padre Ángel Gende, exasambleísta en periodos pasados. Señala que el trabajo en la Asamblea es urgente, pero tendrán que esperar al 8 de diciembre para trabajar oficialmente en el Parlamento. Y eso es algo que le preocupa. Es algo que va a afectar demasiado al país, pero creemos que el hecho de que se haya aplazado, se le quite todo este tiempo al legislativo de poder actuar en beneficio de la ciudadanía, es sin duda un grave golpe a la democracia. Lucía Pozo, quien también tiene el legado de su padre Antonio Pozo, exasambleísta y exdiputado, sostiene que dilatar su posesión es una decisión desacertada por parte de las autoridades. Que ha servido declarar una elección anticipada, permanente, gastarse más de 80 millones de dólares para que la posesión de las autoridades prácticamente se dé desde el mes de enero. De su lado, Adrián Castro, quien va al legislativo por la provincia de Azuay, asegura que ya están trabajando y que mantienen reuniones para consolidar sus alianzas, como las que tendrá Actuemos, con legisladores independientes para poder ser una bancada legislativa. Hemos tenido conversaciones ya con algunos asambleístas de diferentes partes del territorio, con quienes pensamos conformar una bancada entre 14 y 15 miembros. Y es que este periodo legislativo también se va a identificar por la búsqueda de aquellos acuerdos, sobre todo para la aprobación de leyes. Para ellos, que es la primera vez que van a la asamblea, tienen claro que todo debe pasar por seguridad. Por eso hablan de reformas al Código Integral Penal y un análisis a las leyes que ya están en trámite. O sea, son muchas cosas las que están pendientes en la Asamblea Nacional. Después se está trabajando en qué es lo nuevo que se va a presentar. Más recursos económicos para las Fuerzas Armadas, ahí es lo que hemos dicho. Se siente un sabor amargo de la ciudadanía porque necesita que haya un poco más de endurecimiento, de pena, debido a la conmoción social que vive el país. Y es que dentro de los rostros nuevos también está el del director de comunicación del municipio de Quito, quien es el alterno de Marcela Holguín. Y precisamente a ellos que fueron cesados y que se repiten en este nuevo periodo, los nuevos rostros les piden que trabajen en sentido de país para darle confianza a la ciudadanía y así lavarle la cara a una institución que ha sido blanco de críticas y cuestionamientos. Seiscientas cincuenta mil causas represadas tiene el Consejo de la Judicatura desde el dos mil diecinueve. El constitucionalista Rafael Ollarte añade que este lento accionar de la justicia se debe a la politización de la misma, ya que vocales del mismo Consejo están cuestionados. Desde el dos mil diecinueve hasta el dos mil veintitrés el Consejo de la Judicatura tiene represadas seiscientas cincuenta mil causas que se mantienen en los archivos de las dependencias de todo el país. Y Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, atribuye este lento accionar a la politización de la justicia, que ha burlado todo sistema de designación y mecanismo de control. Ya no es el Congreso, no es la Asamblea la que designan los miembros de la Corte Nacional, ya no están sometidos a ese juicio político, pero creamos un órgano que se entendía que era el que tenía que llevar a la función judicial por el sendero de la imparcialidad, de la objetividad. Y al final parece que ese órgano ha venido a reemplazar a lo que es la Asamblea. Y aunque reconoce que no existe un sistema perfecto, Ollarte suma a esta crisis la falta de voluntad política para tener jueces independientes que respondan únicamente al derecho y no a otros señalamientos. A esto también se añade que ni siquiera se tiene vocales del Consejo de la Judicatura, éticos. Ahora, cierto es que tenemos vocales cuestionados, vocales que tenían un juicio político, los saludables y decían que en ese juicio político esas tres personas salgan por tráfico de influencias. Frente a esta falta de institucionalidad y de probidad en el sistema de justicia, Jofre Campaña llama a una urgente unidad en el cual se exija celeridad y transparencia a los funcionarios que se encuentran en el manejo de la justicia. Si alguien piensa que el Consejo de la Judicatura lo va a arreglar, está engañado. Si el presidente lo va a engañar, está engañado. Que la Asamblea por su cuenta lo va a arreglar, está engañado. Este es un tema de todo el país. Este tiene que ser probablemente hoy el tema más importante del más grande acuerdo del Ecuador. ¿Cómo corregimos el sistema judicial? Yo siempre he creído que en el Ecuador somos más exigentes con los futbolistas y los árbitros de fútbol que con los funcionarios más importantes de la nación. Imagínate un árbitro que diga, no, yo no decido. En estos últimos cuatro años, el Consejo de la Judicatura ha sido presidido por Maldonado, Murillo, Román y Terán, quienes no solo han protagonizado pugnas debido a designaciones de presidentes y vocales del mismo Consejo de la Judicatura, sino también se han mostrado expertos en abrirse varios frentes de disputas con otras funciones del Estado y actores políticos. Como lo decíamos, se recordó el primer mes del asesinato de Fernando Villavicencio. A la fecha, 13 personas han sido detenidas, mientras que su amigo Cristian Zurita hace señalamientos respecto a políticos ecuatorianos. El 9 de agosto de este año marcó con sangre la historia del país. No tengo miedo en decir que lloro todos los días, porque eso me reencuentra con los mejores y más profundos sentimientos de lo que somos. Este sábado fue el primer mes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a solo 11 días de las elecciones. Su muerte conmocionó al país y generó una ola de protestas y condenas internacionales. Un mes después, su familia y más cercanos colaboradores le rindieron un homenaje con una ceremonia religiosa en medio de un impresionante operativo de seguridad. La Fiscalía General del Estado ha vinculado a 13 personas al crimen, entre ellas 7 colombianos, un ecuatoriano y un venezolano. Además, la Fiscalía extendió la instrucción fiscal por 30 días más, con la intención de recopilar indicios para identificar a los autores intelectuales. Al finalizar la ceremonia, Cristian Zurita dijo que la Fiscalía debe tomarse el tiempo que sea necesario para que se investigue todo, pero además hizo señalamientos. El binomio de Luisa González más otros directamente ligados a José Serrano Salgado son los que están haciendo bulla para impedir o desorientar las investigaciones y a la opinión pública. Entre otras investigaciones, Fiscalía junto al FBI analizan las comunicaciones realizadas con un número de Chicago, Estados Unidos, previo al asesinato del candidato presidencial. Y un año ha pasado del femicidio de María Belén Bernal, victimada por su esposo Germán Cáceres, exteniente de la Policía Nacional. El caso conmocionó a Ecuador y llevó a una serie de protestas y movilizaciones por parte de la sociedad civil. Este fin de semana, sus familiares la recordaron con una misa. María Belén Bernal fue vista con vida por última vez el 11 de septiembre de 2022, cuando ingresó a la Escuela Superior de Policía en Quito para visitar a su esposo. Días después, su cadáver fue encontrado en un bosque al norte de Quito con signos de estrangulamiento. Su esposo fue el principal sospechoso desde un inicio, por lo cual huyó del país. Sin embargo, fue detenido en Colombia y luego extraditado. Germán Cáceres fue condenado a 34 años y ocho meses de prisión por el femicidio de su esposa. Ahora, el ex policía permanece cumpliendo sentencia en la cárcel 4 de Quito. El caso de Belén Bernal puso en evidencia la violencia de género en el país. Según datos oficiales, en 2022 se registraron 143 femicidios, una cifra que superó al 2021. Al conmemorarse el primer año del femicidio de Bernal, su familia y amigos se reunieron para recordar su memoria y exigir justicia. Que nos cuide y nos proteja con ese manto de que no nos maten. Un año después, su madre anunció que intentará llegar a organismos internacionales como parte de la lucha por el femicidio de su hija. Además, anunció que este lunes se realizará una marcha denominada Un Año Sin María Belén. La concentración será a las 16.30 en Quito, en las avenidas Amazonas y Eloy Alfaro. La concentración será a las 16.30 en Quito, en las avenidas Amazonas y Eloy Alfaro.